Tras el informe presentado por este medio de comunicación en cuanto a los continuos asaltos en la vía de ingreso a la urbanización Villa Autónoma en el distrito de La Banda de Xilcayo, la policía comenzó a tomar acciones y realizó un intenso operativo en las riberas del río Xilcayo. La verdad que estamos en esta parte del llamado que hemos hecho y la denuncia especialmente por este medio y por otros medios también, que siempre nos apoyan, que son ustedes parte de nosotros, de los que necesitamos sinceramente apoyo cuando no somos escuchados. Entonces quiero agradecer a la policía de la banda que ya empezó a actuar y ayer ya se ha intervenido en las horas de la tarde a estos muchachos que son de gente de mal vivir y que no saben de qué lugar son, de qué lugar han venido y disculpando el tema, han venido a fregar aquí en nuestra ciudad. Entonces ya ayer empezó, ya se está viendo la presencia también de policías acá, pero todavía nos estamos dando cuenta que solamente está en un momento. Cuando ya se regrese uno, ya no se encuentra. La presidenta de Villa Autónoma agradeció al personal policial por el trabajo que realiza. Sin embargo, recomendó que sea permanente, ya que los consumidores de estupefacientes causan zozobra a cualquier hora del día. Como digo, nuestra recomendación, nuestro pedido sería, no una recomendación, un pedido muy especial, especialmente viendo ya nuestros niños en la juventud que a veces vienen de estudiar y que ya van a empezar las clases y diferentes lugares de acá, las vías principales que acá son por este lado la banda y tenemos estudiantes por la banda y por acá por Tarapoto. Pero, como digo, hoy día vamos a hacer la entrega de documentos, de un documento solicitándole directamente al comisario y dando a conocer también a la municipalidad de la banda, especialmente para serenazgo. Pero Dios quiera que con estas críticas constructivas que estamos dando los presidentes, que el serenazgo camine siempre acompañado con policías para que ellos puedan tener más fuerza. Habló de la organización del Comité de Seguridad Ciudadana en este lugar. Resulta sumamente necesario brindar la seguridad a los vecinos, motivo por el que llevará a cabo una reunión con la finalidad de que los pobladores se unan al trabajo de pacificar este sector. Sinceramente aquí no tenemos ronda campesina, simplemente tenemos lo que es seguridad ciudadana, que todavía no está activo porque se ha dejado de estar activo por motivos de que el año pasado hubo siempre como hay vecinos que no quieren a veces participar y para el día viernes estamos convocando a una reunión para el día de mañana para nosotros poder reorganizar, pero con el mismo comité. ¿Por qué? Porque este comité está con las ganas de trabajar, son gentes responsables, gentes que conocen la realidad de aquí de Villa Autónoma y que también conocemos una parte de más que todo a los vecinos. Y con ese grupo humano vamos a empezar el día viernes de hacer esta reunión y pedimos a la población que se suma a esta situación que hoy en día estamos viviendo, que el bien es para todos. Al cierre de este informe se conoció que la Policía Nacional continuará con los operativos hasta lograr erradicar la presencia de consumidores de estupefacientes y disminuir el índice delictivo en la zona.